Bueno, mis simios, vamos a reaccionar al tráiler 2, no sé cuál sea, de Minecraft, a ver. Minecraft tráiler, toma 2. Porque eso está raro, ¿no? Soy Steve. De niño siempre soñaba con las minas, pero algo se interponía siempre en mi camino. ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Se ve muy Jumanji eso, ¿no? La minasera demasiado fuerte, así que un día empecé a excavar y a excavar, hasta que encontré esto. ¡Oh! Un mundo fantástico donde todo cuanto puedas imaginar es posible, siempre y cuando lo que imagines pueda construirse con bloques. ¡Eso es! ¿Dónde estamos? Espera, ¿quién has dicho que eres? Garrett Garrison, el basurero. Gamer del año 1989. Da igual, ni me acuerdo. ¡Fuck! Bienvenidos al mundo real. Todo lo que podáis soñar aquí, lo podéis construir. Gracias, Eddy, por esos cuatro meses. Este sitio no tiene ningún sentido. No me digas. Hay fuerzas oscuras que quieren destruir este mundo. Para detenerlas, tendremos que crear algo increíble. Vayamos al inventario. ¿Qué es esta porquería? Una perla de Ender te teletransporta allá donde la tires. Sí, claro. ¡No! Pues era la única que tenía. No pasa nada. Ah, sí. Hay algo más que tenéis que saber. Genial. Ahora es de noche. ¿No os ha parecido muy repentino? Qué chistoso es escuchar los sonidos de Minecraft, ¿no? Pues se ve que va a estar como para tardear, mis simios. ¿Ok? No digo que obviamente, pues es que... ¿De qué puedes hacer la película de Minecraft? Al menos que hagas una película de un Steve muy real que se mete a otra dimensión y descubrió. O sea, muy... Muy como si dice, muy de suspenso, muy chingona de un Steve que sí tiene que vencer al dragón para poder escapar. Estaría muy vergas. Pero recordemos que... Es un juego de niños, simios. Es un juego de niños. ¿Saben? Un juego de niños. Pero pues la película se ve que va a estar... Pues... O sea, que la base va a ir... Siento que va a ser como de Mario Bros. ¿Saben? Decir así como que... Tuvo bien. Tuvo bien. No se me hace tan mal. Eh... Sí, es que, Carlos, el juego no se presta para película. La única, tío... La única manera que se puede prestar para película es eso, güey. De que se metió a otra dimensión y el güey descubrió y todo eso. Pasó noches pasándola mal. Hasta que fue entendiendo el mundo y descubrió el portal. O sea, sería una película muy rara, güey. Pero... Pero pues no para público infantil, güey. ¿Sabes? Y esta pues se ve que va a ser para público infantil. Para todos, ¿vea? Para todos. Juego de niños y youtubers de 34 años, exacto. Está bonita. Sea bonita, güey. La animación y todo eso está muy chido. Ya son los... Ya es puro pinche autista, güey. Los que dicen eso de que... No, hubiera estado mejor animada. Como que ya, güey. Ya. No es video de youtuber del 2012, güey. En YouTube. ¿Sabes? O sea, sí. Sí, pinche gente. Nada les embona, güey. Nada les gusta, ¿sabes? O sea, hay que agradecer que nos sacó una película de Minecraft. Pero, ¿cómo se dice? Pero no sé. Yo pensé que se iban a cambiar Steve. No, no, no. No creo, misi, mío. Pues es que es Jack Black, güey. Y aparte seguramente ya está grabada la película. Ya está grabada y... Y pues no mames. No lo van a cambiar como a Sonic. Sonic es un personaje que lo pueden cambiar mil veces, güey. Pero pues no, no, no. No sé. Pero son pocas las ocasiones en las que el bullying sí hicieron que cambiaran algo. Imagínate unos shaders así. Ya, ahí sí me hay buenos shaders. Pero pues que una PC que los corra, eso sí está más complicado, ¿no? O sea, ahí sí me hay buenos.